Hola, ¿qué tal queridos amigos? Muy buenas tardes, muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Hoy jueves 28 de enero me encuentro aquí en el proyecto Terrazas del Parque con nuestra cliente Karen, la cual ha venido a conocer el proyecto y quiero preguntarle a ella qué le ha parecido y cuál es su opinión personal sobre el proyecto. Estupendo, un proyecto que superó mis expectativas, ya lo había visto, pero la calidez que se siente desde que tú entras que hace sentir como si fuera tu propio hogar. ¿Me encantó? Me encantó, me fascinó. ¿Referiría algún amigo familiar a que haga la inversión aquí en Terrazas del Parque? Claro, totalmente, totalmente, lo vale 100%. Qué bueno, ¿y qué tal ha sido el trato? Excelente, 1A. Qué bueno, pues entonces muchas gracias y gracias por visitarnos aquí a Terrazas del Parque. A ti. Bye.